¿Pero quién es este hombre? El asesino confeso de Colosio que lleva casi tres décadas tras las rejas. Nuestro compañero Oscar Gallegos nos lo cuenta. Mario Aburto Martínez nació el 3 de octubre de 1970 en la rinconada Zamora, Michoacán. Los sobrenombres de los cuales se tiene registro son El Diablo, El Aborto, Caballero Águila, El Político, Águila y Primo. Nació en un hogar católico y gustaba de practicar deportes en su infancia. En 1986 abandonó sus estudios en el Codalep y tomó cursos como el de soldadura eléctrica del acero en posiciones. Mario Aburto alardeaba de saber manejar armas de fuego y su familia tenía afición por las mismas. Su último trabajo fue en Audiomatic, donde inició labores el 7 de febrero de 1994. Fue arrestado cuando tenía 29 años y recibió un diagnóstico psiquiátrico de personalidad borderline, condición que afecta en general el manejo de emociones. Se le clasificó criminológicamente como alto en peligrosidad y en conducta criminal, elevada agresividad, baja adaptación social e indiferente afectivo. Ha estado en prisión desde el 23 de marzo de 1994, cuando se le detuvo tras el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Teorías como la de un segundo tirador o el asesino solitario fueron tomadas como alternativa. Finalmente, se le condenó a 45 años de cárcel. En 2021, la CNDH emitió una recomendación, puesto que se habrían registrado irregularidades, omisiones, encubrimientos y episodios de tortura en su proceso legal. Ahora, a Mario Aburto se le concedió un amparo, pero eso no equivale a una absolución por el delito. Para Imagen Noticias, Oscar Gallegos.